Ahora al 817-9000 y solicita tu super combo ya, solo en Tigo Star. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Con el talento de manos bolivianas, hace 45 años llevamos color y alegría a todo el país. Hoy reafirmamos esta misión lanzando Rende Muy Tú, que pinta hasta 500 metros cuadrados. Por la compra de nuestros nuevos productos, exige un envase de masa corrida totalmente gratis. Coral, vení al color. Buen día, Playa Turquesa. Buen día, ¿en Playa Turquesa habrá delfines y shows con orcas? Eh, no señor, la laguna tiene 12.8 hectáreas de aguas cristalinas. No tendremos delfines, tendremos escura de navegación, clases de buceo. ¿Con tiburones? No, tendremos windsurf, kayak, toda una vida náutica. ¿Y cuánto sale un pasaje para allá? No señor, Playa Turquesa está en Santa Cruz, a solo 6 kilómetros del Puente Urubo. Es una exclusiva urbanización privada, un espacio en el... Playa Turquesa, la segunda laguna de aguas cristalinas más grande del mundo. Un incomparable lugar para vivir. Llámanos. 3, 4, 1, 6, 2, 6, 2. Un punto se expande y crea círculos de magia. Así, Cotas, desde Santa Cruz se expandió hacia todas las provincias, las ciudades y hasta el mismísimo universo. Son los anillos de magia que palpitan y que nos recuerdan cómo pasamos de la placita y las calles de tierra a convertirnos en esta urbe grandota que se renueva y crece. Solo alguien pudo hacer lo posible. Vos. Con tu trabajo, tu esfuerzo, tu visión. Con ese le metemos pariente que nos lleva siempre para adelante. Cotas es internet, telefonía y televisión. Cotas es innovación. De la tecnología nos ocupamos nosotros. Vos encargaste de vivir. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Telecomunicaciones y Transporte, ATT. Santa Cruz de la Sierra, ciudad solidaria y amigable. Santa Cruz, está más bella que nunca. Gracias a las obras que el Gobierno Municipal hace para vos. Contribuye con tus impuestos para que así sigamos creciendo. Juntos lo haremos posible. Este programa fue auspiciado por... Soy el que nunca aprendió, desde que nació, como debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Sobre que esa reunión será mi opinión, la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo. No puedo acotar, está siempre mal. No puedo acotar, está siempre mal. Gracias por ver el video.